Las guerras santas del siglo XIII fueron de las más sangrientas de todos los tiempos. Sin embargo, dos caballeros dorados destacaron en el campo de batalla. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo la historia de la guerra santa del siglo XIII, contada en The Lost Canvas. Pero antes de empezar quiero mostrarles estas miniaturas de los 12 caballeros dorados. Son hermosas y vale la pena tenerlas en tu colección. Ya tengo la mía asegurada de Saga de Géminis, garantiza la tuya también. El enlace estará en el primer comentario de este video. Una vez dado este mensaje dale al botón de me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y empecemos con este super video. Aproximadamente dos años después de la guerra contra Hades del siglo XVIII nos llevan a los cinco picos antiguos de Rosán. Allí vemos a Doco de Libra cumpliendo con la tarea encomendada por Atena. Él permanece sentado, vigilando el sello que guardaba a los 108 espectros del Hades. Doco dijo, La armadura de Libra resuena terriblemente esta noche. ¿Qué intentas decirme Libra? ¿Qué quieres transmitirme? El caballero dorado Doco, superviviente de la guerra santa, siente intensamente su corazón en ese momento. Y se pregunta, ¿qué está pasando? Mi corazón late fuerte en respuesta a Libra. Mi conciencia está siendo arrastrada. ¡Esto es una guerra santa! Doco tiene una visión. Puede ver mucho humo. En ese momento vemos a un caballero portando la armadura sagrada de Acuario y corrió rápidamente, mientras el hombre que vestía la armadura de Capricornio le gritaba, ¡Espera, Crest! ¡No vayas solo! ¡Nuestro ejército está en desventaja! En ese momento, el caballero de Acuario responde, Del otro lado de este ejército están los tres jueces del inframundo. ¡No puedo dejar pasar esta oportunidad! Doco entonces recuerda esos nombres. Crest era un caballero mayor y el maestro de Degel de Acuario. Un caballero legendario que vivió cerca de 500 años y recibió la misma técnica que yo recibí de Atena, el misopetámenos. Eso quiere decir que este sueño es de hace más de 500 años, de una antigua guerra santa. De repente, Crest mira hacia atrás y ve las armas blindadas de Libra volando por el cielo. Cortaron el aire volando sobre el campo de batalla. Los caballeros heridos se levantaron y dijeron, ¡Estas son las armas de Libra! ¡Qué increíble! En un instante, acabaron con la mitad del ejército de Hades. La situación ahora ha cambiado. Crest se emociona y sonriendo junto al caballero de Capricornio y los demás guerreros, dijo, ¡Entonces vámonos! Quien llegó en ese momento fue el caballero de Libra de hace 500 años. Doco siguió observando y dijo, ¡Estas son las armas de Libra! ¡Eso significa que...! De repente, vemos a un caballero vestido con la sagrada armadura de Libra, acercándose y diciendo, ¡Eres un chico impaciente, Crest! El joven acuario, con mirada emocionada, observó feliz la llegada de aquel hombre. El caballero dorado de una época pasada, conocido como Itia de Libra, quien a su vez gritó, ¡Caballeros de Atena! ¡Unámonos en un solo ataque! Los caballeros heridos recuperaron su fuerza en ese instante y avanzaron, liderados por el caballero de Libra. ¡Jóvenes y adultos peleando como hombres fuertes y fervientes! ¡Esta guerra santa es como la nuestra! Sucedió de forma cruel y violenta, decía Doco para sí mismo. Después de esta pelea, vemos el campo de batalla destruido. Crest estaba sentado en las raíces de un gran árbol. El joven resultó gravemente herido y se sujetaba el pecho. Acercándonos hasta allí, vemos a Itia de Libra cubierto de sangre, y le dijo, ¡Escuché que recibiste la técnica secreta! El misopetámenos, de la señorita Atena. Y mirando hacia atrás, sin fuerzas, pero con una sonrisa, Crest le responde, ¡Sí, señor Itia! Los latidos de mi corazón se reducirán a cien mil al año. Mi cuerpo todavía se está adaptando. Necesito trabajo para respirar, pero en este estado cercano a la muerte, parece que podré vivir cientos de años. En ese punto, Itia hace una pregunta, Pero, Crest, ¿cuántos años tienes ahora? Y el caballero Acuario le responde, ¡El mes pasado cumplí 13 años! ¡Ya soy un adulto! Sin embargo, Itia no estuvo de acuerdo con eso. ¡Sigues siendo un niño, Crest! Eso no le suena bien al joven de Acuario, que le responde, ¡Deja de tratarme como a un niño! Llevo conmigo el importante deber de velar por los dioses Hades y Poseidón. Además, tú y yo somos los únicos supervivientes de las guerras santas contra Poseidón, y ahora, contra Hades. Como caballero, juro cumplir con esta misión con mi propia vida. No me avergonzaré de vivir así. Y en ese momento, Itia lo interrumpe, ¿Te importaría quedarte a mi lado? El caballero de Libra se sienta al lado y le dice, Me siento mal por tratarte como a un niño, pero creo que es importante que este deber no sea para ustedes. En la Guerra Santa, incluso entre caballeros de bronce y plata, eras el más joven. Creí que vivirías libremente para poder levantar la próxima generación. No quería que te ocurriese tanta crueldad. Nunca pensé que sería así. Ese fue el lamento del caballero de Libra, que anhelaba una vida normal para Crest, después de que se acabasen las batallas contra los dioses. Eso sorprende a Acuario, quien le dice, El otro día leí algo, que el sauce representaba el nacimiento de la existencia joven y la muerte, que extiende sus raíces, desde la frontera del inframundo de Hades, hasta el reino del dios Sol Helios. Se decía que Orfeo tenía una rama de sauce, para así nunca perderse en su camino del inframundo. Y fue mi decisión acompañarlo a su recorrido por este desolado campo de muerte. Juntos enfrentaremos a la próxima generación. Este lugar será nuestra frontera. En ese momento el sol se ocultaba entre las montañas de aquel campo de batalla. Itia observó todo esto y se levantó. Rompe una rama de ese árbol seco y se la ofrece a Crest, diciendo, A veces pensé que tenías una máscara de niño. Esta será una larga caminata. Y de regreso a los cinco picos antiguos de Rosanne, Doko recupera sus sentidos después de esa visión. Aún sentado frente a la cascada, dijo que aquella era una hermosa amistad enterrada por el tiempo. Y cuando mira su mano, ve una rama llena de hojas y diferente a la rama seca de Itia. Doko entonces dice, ¿Esta visión me fue mostrada por la técnica de mi corazón? ¿O por la armadura de Libra? Ciertamente recibí la información. Al final de sus vidas, ambos no pudieron soportar lo que tuvieron que afrontar. Doko recuerda las historias de que Itia se corrompió con el mal de la Guerra Santa del siglo XVI y Crest fue corrompido de la misma manera antes de la Guerra Santa del siglo XVIII. Dos nobles caballeros dorados que consiguieron sobrevivir a la Guerra Santa, al igual que Doko y Xion, pero que no pudieron soportar el dolor del tiempo y se volvieron contra sus propios principios para así poder recuperar su juventud. Entonces Doko llega a una conclusión, por lógica, la gente no podría vivir hasta una siguiente generación. Debo ser fuerte para superar este límite. Como sabemos, Xion en la saga clásica utilizó la excusa de dejarse seducir por la oferta de Hades y volvió a la vida, diciendo que traicionaría a Atena a cambio de la vida y la eterna juventud. Sin embargo, sabemos que ni Xion ni Doko se dejaron corromper por el mal a pesar de vivir hasta la próxima generación, demostrando así que tanto Doko como Xion son caballeros excepcionales que vivieron más allá de su época con mucho honor. Nunca perdieron sus principios y mucho menos permitieron que se corrompiese su verdadero ideal. Por lo tanto, Doko de Libra y Xion de Aries son caballeros dorados, aquellos con la voluntad más inquebrantable entre todos los demás. Amigos, por favor díganme en comentarios qué les pareció esta historia y gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos? ¡Vamos!